¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido a los Tarks. Soy Oliposaun, no me conoces y en este vídeo te voy a enseñar cómo y dónde está y cómo conseguir la vista de Observatorio Remolino. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para conseguir esta vista tendremos que hacer primero la senda arenosa, que es otra historia, una de estas historias rositas que nos sale en el mapa. La senda arenosa es muy fácil, cuando tengamos hecho toda la historia de Arce Time, justo aquí al sur del tripuerto de Observatorio Remolino, nos darán una misión, que es esta, la seguimos, sueles hablar con el tabernero de la ciudad, volver un par de tonterías, y nos permitirá meternos por estos agujeros, que al lado de este tipo hay uno, por estos agujeros de arena. Una vez podemos hacer esto, va a haber que meterse por los agujeros hasta que aleatoriamente nos lleve hasta una zona en el centro del mapa, que es donde está la vista que estamos buscando, mira, justamente ahora, menos mal. Nos llevará aleatoriamente, puedes estar 5 minutos haciéndolo perfectamente, porque antes estaba un rato y no me llevaba. Una vez estamos en el centro del mapa, aquí, nos lleva, solo hay un sitio fuera del mapa al que os puede llevar, pues veremos el catalejo, no tiene pérdida, una vez llegamos aquí ya no tiene pérdida. Le damos y desbloqueamos la vista Observatorio Remolino. Bueno, al parecer hay dos agujeros, podemos llegar por dos agujeros de estos de arena. Están repartidos por el mapa, sirve para moverte aleatoriamente y para llegar a esto, no sirve para nada más, ¿vale? Lo dicho, primero hay que hacer la senda arenosa y te la dan el NPC cuando has terminado toda la historia de Arthetine aquí, justo aquí, ¿vale? Espero que os sirva, por si acaso no sabíais cómo conseguirla o no la encontrabais, esta vista, el Observatorio Remolino. Que te caéis un buen día, tarde, noche y nos vemos como siempre, entre otros sitios, en Lost Ark. Chao, chao.